El árbitro de este partido, Walter Alexander, nos dice a todos que desde el estadio Santa Lucía ha iniciado el partido. De cabeza es bueno por parte de Ángel López, pecho y derecha, Robles que pica cortito, le pega el arco, balón arriba. Steven Robles sin embargo de pecho y luego amaga, después busca ese perfil, abriéndose un poco más, llena la pelota, el balón le pega muy abajo y por eso se va arriba del travesaño. La tiene a Sarías, frontal para Moyo, le quedó para la zurda, gira, lo deja atrás el cubano, el apoyo es para Karel. Pelota por izquierda para Rafa que mete una raya a Peláez, que no va, anticipación de Aguilar. Completa al equipo de los toros, es el arribo por la izquierda, el centro que llega al área pero... Iru Ibaíl recibe la autorización para que deje jugar al Moyo, allá abajo hace Manuel, la pelota a la altura del penal, el golpe de cabeza de Fena. El Tutti que levanta centro, pelota cerrada, golpe de cabeza defensivo, el segundo, balón al arco de Karel. Contra Zacapa, al final el árbitro da una mano de Karel Espino. Es que uno lo da conociendo pero el Moyo como centro delantero y Londoño arrancando de atrás. Me parece que Londoño le pide que no se quede estático en el eje del ataque, sino que también baje a colaborar con la defensiva y medio campo de su equipo. Sí sabe cómo cubrir la pelota, ahí lo hace porque tenía un jugador... Manuel Contreras, busca una cabeza goleadora, las manos de Peláez que va a seguir. Levanta buscando al Kukilemus, el golpe de cabeza es de Londoño. Atrás aparece Calderón, balón para Ángela, tiene tiro al arco, la pelota se va muy desviada. Efectivamente Walter, hemos visto que hasta este momento ha sido bastante cerrado, que prácticamente no han habido ocasiones, te dejo. La pelota, atención para el equipo de Malacateco, balón frontal, le pega con la pierna Zunda, Romírez, a las manos del guardameta. Freddy Pérez sabía que el zurdo la cruzaba y fue lo que pasó. Encuentra un espacio ahí Kevin Ramírez, es un pecado mortal para comunicaciones, dejarlo ahí al zurdo. Christian Blandin. Hablando un poquito. ...que a estas alturas del torneo tendría que llevar uno que otro gol. Cuando se atreve Torres, balón profundo para Ángel López, que va a quedar mano a mano con Pinto, levanta centro, balón a la pasada, no llega nadie. Andrade muy lejos, impide que el balón se vaya. El uno contra uno, otra vez contra Rafa, lo llena de detalles, mete, tiro, balón. ¿Qué pasa en frente del arco? No hay nueve. ...cuentra en ese sector, ahora sí apareció Andrade, llenó de amagues a Rafa Morales, manda esa ráfaga ahí a media altura, buscando un desvío ya sea... ...lo deja venir inmediatamente pasando la mediana de la cancha, viene la presión de Londoño cuando Andrade mete centro, balón, el segundo palo, gol, pudo de cabeza, gol. Gol, 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 gol. ...que tiene una y define, ya le gana el equipo de comunicaciones luego de 28 minutos, gol, gol por la pantalla de Claros por dos. Bueno, de las cosas que ha padecido comunicaciones a lo largo de esta mala racha, de esta crisis en la cual se ha sumergido, está empantanado. Primero, no presiona alto y entre... Qué pelota metió José Manuel Contreras y ahora queremos ver la respuesta de comunicaciones porque fue muy táctico en los primeros 28 minutos, pero el gol seguramente... ... y Ángel López, que es el que mejor entiende el partido, mete un trazo al claro para que vaya Andrade. ...allá va cambiando de paso, salió el guardameta, lo enganchó, Ramírez tiene la pelota, limpia el camino, le quedó para la zurda, colocar el guardameta que tapa. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ahí lo termina ganando Malacateco, encuentra otra vez desmarcado a Ramírez, tiene tiempo, espacio, se quita el primero, toda la libertad para buscar el segundo palo de Freddy Pérez. Aquí achica muy bien el portero de comunicaciones, le reduce el espacio y por eso puede llegar al segundo palo, pero ha hecho lo que ha querido el equipo de Malacateco porque obliga a comunicar. La pelota de Castillo que se estira contra la banda, lo está esperando Pinto, ya se llenó la zona, centro, golpe de cabeza, va a llegar Ramírez que acomoda Andrade. Tuca frontal para López, no decide el uno contra uno, Pineda no lo deja entrar, pero en el centro corto gordillo. Más bonita esa pelota, imposible. No, pero hay que tener la capacidad, él no es en Ríos. No, tiene más moral. La pelota es para el equipo de Malacateco en 40 minutos. Claro, esa es. Se gusta de este primer tiempo. Pase al espacio allá donde está Andrade, de nuevo llega Castillo detrás de la línea de la pelota, Ramírez entra para Castillo. Gracias Walter, se le da indicación. La información de Cristian Gane, quienes salieron de la cancha cuando el árbitro nos dice vamos a jugar, estamos en el segundo tiempo. Una pelota en el medio campo, sí señor. Uy, qué mal cayó. Sale a buscar esa pelota. La viejita Raimundo en tres minutos en este segundo tiempo. Haciendo mucho daño, la rapidez, la dinámica que le había puesto el equipo de los... Bueno, ahí vamos a ver la repetición. Sale de su zona Pinto, pisotón, sí, pisotón sobre el pie izquierdo de... Emerson está como centro del hondero, está llegando Chúa, está llegando Ramírez. Ángel López se la rebusca por izquierda, se mete en medio de Edo, le tira el cuerpo a Raúl, lo decora el camino, va de centro López, la acción de Freddy. Y... Bien, ahí Emerson López, porque eso es lo que estaba buscando precisamente el futbolista que... ...retrasada para Calderón que sigue tocando contra la banda derecha, la deja entrar Ángel, mete pase rastrero, va a abrir el pie Kevin, tira el arco, golazo. ¡Gol, gol, gol de los toros Ramírez! ¡Bendito sea Ramírez, qué pedazo de gol lo regalaste en este miércoles, siempre en la mente! ¡Qué golazo al final de cuentas de Kevin Ramírez, calcado quizás como aquel gol que Zaprisa le hizo a comunicaciones en ese sector en donde vuelve a dejar un enorme espacio, toda la libertad. A Ramírez ya se la habían otorgado en el primer tiempo, lo intentó en dos ocasiones, es como lo dije, pecado mortal darle un espacio a un zurdo que tiene potencia, que tiene colocación y sobre todo confianza. Ahora recibe la pelota de Ángel López, que también había estado suelto totalmente, a respirar a flote. Cristian Blandin, ese sí es zurdo, pelota, atención para el toti, se metió a la zona, tiro al arco, barato del guardabeta. No, balón desviado, voló el arquero, pero no la toca, pasó cerca el derechazo del cookie lemus, Cristian. Anotación para Kevin Ramírez, que es la tercera de esta apertura 2024 con un zapatol. Andrade, línea de fondo, va con Raimundo, llega primero, atención, lo va a enfrentar, le enseñó la pelota, le cambió de pie. Ahora el recorte, línea de fondo, mete el centro, Freddy, no llega, no hubo empujón en contra de Kevin Ramírez, dice Walter Alexander y la pelota que no sale. Cerca Malacateco de conseguir su tercera, Diana. Gato, por favor, la tiene López, atención, allá va Ramírez, entre los centrales, va a quedar mano a mano con Freddy, que sale como cierre, golpe de cabeza, Andrade lo ve, adelantado, balón guardabeta. Alrededor de esos conceptos para comunicaciones, porque el balón iba ahí, con dirección de arco, y sí, le pone la mano a Freddy Pérez fuera del área y se tiene que ir expulsado.